¿Cuál es el objetivo de la selección de la selección de la selección? Tenemos que marcar objetivos poco a poco, ¿no? Tenemos que ir partido a partido e ir poniéndonos los objetivos a corto plazo. Yo creo que con humildad y con mucho trabajo vamos a hacer cosas grandes. En el objetivo, cuanto más lejos llegamos, muchísimo mejor. Nos planteamos estar lo más arriba posible y llegar lo más lejos. Yo creo que podemos hacer muy buen papel porque creo que tenemos un equipo con mucha experiencia, un equipo que lleva luchando muchos años por este objetivo, pero luego también tenemos gente joven que puede aportar muchísima fuerza y mucha energía. Entonces tenemos las dos buenas caras del fútbol, por lo tanto creo que el conjunto puede hacer algo muy, muy bueno. Pasando la fase de grupos y luego pues a ver qué pasa. La verdad que para mí ya es un sueño, ¿no? El poder estar aquí, el poder disfrutar de un mundial y yo creo que todo lo que venga, que bienvenido sea, pero no me pongo objetivos. Bueno, en disfrutar, en aprovechar el tiempo con mis compañeras, en pasarlo muy bien y en ganar muchos partidos. El objetivo está pasar, yo creo que esa primera fase, que nos dé posibilidad de continuar y bueno, yo creo que luego, pues bueno, partido a partido y a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, el primero y principal, pues intentar pasar de grupos y hacer un buen papel y luego ya el ilusionante del todo conseguir la clasificación para Río. Yo creo que estamos capacitadas para poder pasar la primera ronda y luego a partir de ahí, pues intentaremos luchar para llegar lo más lejos posible. Yo creo que todas somos conscientes de que el objetivo real es pasar la primera fase de grupos. Tenemos tres partidos muy difíciles contra rivales que serán muy complicados, pero intentaremos conseguir los puntos necesarios para meternos en la siguiente ronda y una vez ahí, pues ver hasta dónde podemos llegar.